El príncipe Felipe entregó esta noche los trofeos a los vencedores de la segunda edición de la Barcelona World Race. Vuelta al mundo a dos, sin escalas ni existencias. Así, Jean-Pierre Dick y Loic Peyron recibieron las velas de oro en un acto celebrado en el Gran Teatro del Liceo. Los navegantes franceses lograron la victoria al cubrir los 46.700 kilómetros en 93 días, 22 horas, 20 minutos y 36 segundos. La segunda posición del podio y el trofeo Vela de Plata ha sido para el velero español MAFRE. Bajo el mando de los campeones mundiales y olímpicos de la clase 49er, los españoles Iker Martínez y Xavi Fernández. La gran revelación de esta edición. Hemos podido hacer una aventura que para Xavi y para mí ha sido algo genial. Navegar juntos y además en un barco de estos enormes y hacer una vuelta al mundo los dos juntos. Ha sido una cosa estupenda que la gente ha disfrutado y nosotros más. Don Felipe aplaudió a los participantes diciéndoles que habían afrontado un desafío increíble y el reto de llegar hasta el final, que ya es todo un éxito. Pero fue más lejos certificando que lo que todos ellos han logrado es una verdadera hazaña.